El árbitro suplente y va a agarrar otra vez la tarjeta roja. Sí, señor Roja para el Uercio. Se queda con Diez Arsenaal por un momento. Va llorando, Pablo. Por un momento tuvo la esperanza de que esa tarjeta roja siga en el bolsillo. Este es el chico Brite, ¿no? Con sangre en la nariz. Bueno, desconsolado el Uercio. Se queda con Diez Arsenaal, expulsado. Pablo Luguercio. Un golpe en la nariz para el debutante Brites. No hace falta cambiar la canaceta. Aquí vemos la jugada. Lo está tomando. Gira el Uercio. A ver, lo está tomando. Apa. ¿Qué hace? Le estaba tocando la cola a Brites. Hablando de Rico.